Música Señores, y mucho se ha hablado aquí de la corrupción que hay en el Ministerio Público, de la cantidad de fiscales delincuentes que hay en el país, de fiscales que están haciendo cosas indebidas. Todos esos fiscales que están haciendo cosas raras están ahí. Están dentro de las fiscalías haciendo maldad, cobrándole a la gente para favorecerle con determinado acto. Haciendo y deshaciendo están ese grupo de fiscales, pero no hay una respuesta de las autoridades. Y la Procuraduría General de la República, que yo he dicho que está haciendo un gran trabajo, no ha limpiado y ha dejado que todos esos corruptos sigan como fiscales. Pero ya comenzó Jaina a moler, diría un amigo, refiriéndose a lo que está pasando en la actualidad. Y es que las autoridades de la Procuraduría han puesto en marcha lo que ellos llaman la Operación Gavilán. Y con esta Operación Gavilán han atrapado a un grupo de empleados, a un grupo de empleados de la Procuraduría General de la República, incluyendo siete fiscales, siete fiscales que operaban una red que se dedicaba a borrarle fichas a delincuentes, a borrar el historial criminal de delincuentes para que esos delincuentes pudieran obtener documentos de buena conducta. Así estaba operando esta mafia dentro de la Procuraduría General de la República. Siete fiscales se encuentran en el ojo del huracán luego de que la Procuraduría General de la República iniciara una investigación en su contra y de otras doce personas, empleados administrativos y policías que operan una estructura nacional dedicada a eliminar a cambio de sobornos antecedentes penales de procesados por diversos delitos. En contra de los fiscales adjuntos, cuyos nombres todavía no se han dado a conocer, será abierto un juicio disciplinario y se solicitará la designación de un juez de instrucción especial de la Cámara Penal de Apelación del Distrito Nacional para conocer el proceso seguido en su contra por la vinculación en la operación Gávila. La solicitud de designación del juez de la Corte de Apelación es cumplimiento del procesamiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Asimismo, José Viterbo Cabral González, inspector general del Ministerio Público, fue apoderado de un proceso disciplinario en contra de los fiscales adjuntos por parte del Consejo Superior del Ministerio Público. En los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, abogados se preguntaban quiénes eran esos fiscales que se vinculan en la eliminación de los antecedentes penales y por qué la Procuraduría no da a conocer sus identidades. Mientras que en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional se conocerá hoy la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas a la operación Gávila. El tribunal conocerá a las 10 de la mañana la audiencia de medidas de coerción también deberá decidir si declara complejo ese caso. En la instancia depositada por los subfiscales Suregi Jaques y Andrés Mena se solicita prisión para mártires Rosas Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría. Igualmente, prisión contra Rubén Darío Morvan Santana encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva así como los empleados de la Procuraduría Pilar Irene Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez. La medida de coerción también solicita prisión contra Yocaira Elizabeth Carmona al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco Asli Darleni Morvan Reyes al miembro activo de la Policía Nacional Antony Vicente Farrer Bonegro Román Alexander Dotel Medina y Dilsia Argentina Núñez Santo. El grupo es acusado de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, violación a la ley 4108 sobre función pública y varios artículos sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Según la acusación que le hace la Fiscalía con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro posibilitando incluso que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales. ¿Y usted sabe a quién beneficiaba este entramado? Este grupo beneficiaba a delincuentes porque una persona que no tiene antecedentes, que no tiene ficha no va a ir a pagar para que le borren la ficha. Eran delincuentes que tenían ficha porque habían matado, habían robado, habían traficado droga, habían hecho tantas barbaridades que estaban fichados y ellos querían que lo borraran y pagaban para eso. y estos barbarazos cobraban y le borraban del archivo esa situación. Y borraron, señores, dice el informe de la Procuraduría, hasta 8000 fichas. ¿Usted sabe el dinero que cobraron esos barbarazos que borraron hasta 8000 fichas? ¿A quiénes? A 8000 delincuentes. A 8000 delincuentazos. Es una barbaridad lo que ha pasado. Y uno ve esto y tiene que preguntarse ¿Y desde qué tiempo vienen operando esto barbarazo a lo interno de la Procuraduría? Y qué bueno, qué bueno que aunque sea tarde lo han atrapado y que paguen todos absolutamente. Miren, el escándalo es grande porque están solicitando mi decoración para esos 12 pero ya me llega la información desde Santiago que hay 5 más presos de allá de Santiago pero me llega la información desde Mao que está bajo investigación Juan Rodríguez. Juan Rodríguez es una abogada de la fiscalía de allá de Mao que estaba muy muy ligada a ese fiscal Nelson Rodríguez y que hacían muchísimas cosas juntos y que Juan y el fiscal fueron que le fabricaron un expediente a una secretaria de la fiscalía de Mao que se chupó 8 meses 8 meses presa y después en tribunal la descargó y ahora parece que le llegó la hora a Juan que también está bajo investigación por este caso y con el curso con el paso de los días nos vamos a enterar de mucha gente y muchas demarcaciones porque parece que esto operaba en todas las fiscalías del país esperemos esperemos a ver en que para esta situación del borrado de fichas